Hoy he despertao analizando la manera de cómo es que el vidrio es reciclao Todas las botellas de vidrio son reciclables, así sean de colores se pueden reciclar Si el vidrio se rompe, ¿lo puedo reciclar? Esa y todas las preguntas que tengan de vidrio en este video Porque estamos en Oipeldar, la planta más grande de todo el área andina Donde se fabrican envases a partir de vidrio reciclado Cuenta la leyenda que hace 5 mil millones de años Estaban los egipcios haciendo una fogata De repente, la arena con el calor del fuego se empezó a convertir en un material Descubierto ese día, el vidrio Y lo importante es que el vidrio pues ha sido un gran descubrimiento para la historia de todos los seres humanos Que el vidrio pues obviamente se hace de la arena, como hicieron los egipcios este descubrimiento Entonces, la gente dice, bueno, pero Marzo, ¿cómo se hace el vidrio reciclado? ¿Con arena también o no? En este momento el vidrio que sale de Colombia y bueno, de todos los lugares se está haciendo con un porcentaje de arena Y un porcentaje con vidrio reciclado Entonces, por eso necesitamos que todos en la casa reciclen el vidrio Es un material que se puede reciclar infinitas veces Y lo que vamos a ver en este video es cómo se recicla el vidrio Así que, ¡Bienvenidos! Mi recicla, amores, para contarles que este video fue grabado con toda la protección Elementos de biseguridad Nos hicimos prueba COVID, mejor dicho, de todo Así que no se me preocupen por nada Detrás mío hay aproximadamente 2.000 toneladas de vidrio Estos son como 12 millones de botellas Y la mayoría de estas, ¿adivinen de qué son? De pura pola Porque es que en Colombia tomamos mucha pola Llegamos a ser pro Acá se trae todo el vidrio que Peldar hoy le compra a los reciclamores de todo el país En los patios de almacenamiento se separa el vidrio por color Después, manualmente se hace un proceso de limpieza En donde se retiran etiquetas, tapas, aluminios u otros contaminantes que tenga el vidrio Luego hay una máquina toda tecnológica que es como una aspiradora En donde se retiran los contaminantes más grandes Pero la verdad es que todos los aplausos se los llevan los hombres y las mujeres que trabajan acá Porque casi todo este proceso es manual Hay que estar muy, muy pilo, sin sueño ni nada Para identificar todos estos contaminantes ¿Y a qué les llamamos contaminantes? Jeringas, bombillos, tubos con mercurio, envases, pilas con residuos, espejos, alambres, plásticos Mejor dicho, todo lo que no sea vidrio Obviamente el vidrio se tritura para que quede todo, todo más uniforme Y luego siguen más y más procesos de limpieza ¿Ya entienden por qué les digo que el material debe tratar de dejarlo limpio? Nos despedimos de ser pro y ahora vamos para Peldar hoy A ver qué pasa con todos estos vidrios En Peldar lo que sucede es lo siguiente ¿Se acuerdan que les conté que acá el vidrio se hace con una mezcla de arena, vidrio reciclado y algunos otros componentes? Entonces pues así mismo esa arena que se extrae tiene un proceso de limpieza y secado Nuevamente recordarles que el proceso del vidrio se hace sin mezclar colores Cada color va por separadito Por ejemplo acá tenemos el color verde Acá tenemos el color azul cobalto Acá tenemos vidrios de colores Y acá tenemos el vidrio transparente Del guaro, de las ventanas Y acá tenemos el vidrio café, ámbar o de pola Bueno entonces siguiendo con el proceso Se mezclan las máquinas la materia prima para hacer el vidrio Recuerden que entre más vidrio reciclado usemos en la mezcla Menos energía tenemos que usar Aquí se monitorea todo el proceso de preparación y mezcla antes de entrar a los hornos de fusión Tienen que garantizar una mezcla perfecta para que salgan envases de alta calidad En color, transparencia y otras características que debe garantizar el vidrio Después toda esa mezcla se va a los hornos a una temperatura de 1400 a 1500 grados centígrados Este proceso puede tardar aproximadamente 24 horas Mi reciclamo es acá la temperatura es tan pero tan caliente que mide todo lo que uno se tiene que poner para protegerse ¿Cuántos hornos tiene la planta? Son de tres hornos que funden aproximadamente mil toneladas por día El vidrio fundido pasa por las máquinas que depositan la cantidad y el peso adecado para hacer cada forma de botella Aquí el flujo de vidrio es convertido en gotas que serán dispensadas a cada una de las secciones de la máquina Para ser luego convertidas en envases de vidrio Como el vidrio está en forma líquida por lo que está tan tan caliente Al ponerle un molde ya queda con la forma Mire lo que pasa si uno llegara a coger la botella recién salida del molde La botella se enfría controladamente Después pasa un proceso de inspección para verificar que no tenga ni un rayo ni nada Y bueno como dice el dicho sale para pintura porque las botellas que necesitan pues se les pone Y ya mi reciclamor se empaca, se distribuye ya para que las empresas embotelladoras le pongan lo de adentro, el líquido Se escucha fácil ¿no? pero esto es tremenda obra de ingeniería y que bacano que lo tengamos acá en Colombia Bueno estamos ubicados en Peldar, Plantas y Paquirá Hacemos parte de una compañía que se llama Owen Silinois que es el mayor fabricante de vidrio en el mundo Tenemos la planta de mayor fabricación de envases de vidrio en número en la región andina Y vemos todos los envases pues de vidrio que vemos en las góndolas de los supermercados que habitualmente visitamos Yo sé que mucha gente se preguntará a Marce pero la parte que se extrae la arena no contaminará mucho No quedará ese hueco todo feo, ¿qué pasa con los árboles que estaban ahí? Pues les cuento que acá en Peldar hoy hay un plan muy bacano de reforestación, venga les muestro Bueno y acá Lina Novoa, la coordinadora ambiental de Peldar nos va a contar ¿Qué tipos de árboles nativos se están sembrando para recuperar acá la zona? Bueno, estamos recuperando la zona con árboles nativos como el esmeraldo, el tuno y el cuchara Bacanísimo porque acá uno ve mucho pino, mucho calito y eso no es de acá mi amor Eso es de por allá de otros países sino que en alguna vez lo trajeron Entonces también es importante que cada país tenga sus árboles nativos, es una buena labor Bueno mis reciclamores, espero hayan aprendido tanto como yo Recuerden que los vidrios, sea de cualquier color, va en la bolsa blanca del reciclaje Porque el vidrio se puede reciclar infinitas veces Al infinito y más allá Así que ahora si me despido, los quiero mucho Chao mis reciclamores